Música Quiero contarles que ya inició la fase de agnóstica de la formulación de la política pública del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Esta política pública como una herramienta de gestión que agrupa todo el conjunto de decisiones, acciones, estrategias, programas y proyectos enmarcados a propiciar bienestar, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, nos va a permitir en un periodo de tiempo posicionar al deporte y a todo nuestro sector a nivel departamental y municipal. Se logró contar con participación de más de 300 oposeños, pertenecientes a diferentes grupos de interés, a clubes deportivos, deportistas de información, pertenecientes a escuelas también del municipio. Con los medios de comunicación se diversifica, se logra priorizar las problemáticas, llegar a filtrar todas esas pequeñas problemáticas que no se habían detectado y que ahora sí conocemos del territorio. Es muy grato ver cómo se está tomando en cuenta todas nuestras opiniones, pues cada deporte está dando sus opiniones respecto a lo que realmente necesitan y se está mirando desde un punto de vista del deportista, quién es el que aplica al deporte y no de quién lo ve. Me parece importante este tipo de reuniones ya que motivan a la deportista o a cualquier deportista y nos ayuda a tener conocimiento sobre lo que está pasando en este momento. Para mí es importante estos espacios para fortalecer la política pública en el deporte en discapacidad del municipio de Sopón. Realmente es un trabajo muy importante el que se hace en el municipio tomar como primera opción la opinión de los deportistas del municipio para saber las problemáticas que se tienen al cumplir la mayoría de edad siendo un referente de cualquier deporte en el municipio. Son muy importantes ya que realmente van a fortalecer, le van a dar el carácter y el estatus que el deporte necesita, ya sea de recreación, ya sea como actividad física o como aprovechamiento del tiempo libre. Tenemos la obligación y la necesidad de pensar muy bien cuáles van a ser esas soluciones que vamos a tener para la población del futuro que quiera ingresar a una escuela de formación, que sea deportista o que simplemente quiera hacer actividad física. Podemos generar mayor recurso, mayor potencia a nivel deportiva municipal, nacional e internacional y sobre todo la oportunidad de nosotros como los entrenadores de dignificar nuestro gremio. Considero que estos espacios son fundamentales ya que la pregunta que estamos resolviendo y en la que estamos trabajando es cómo desde el Consejo Municipal, además del estudio y la posible aprobación de una política pública, podríamos aportar en el desarrollo de esta política pública con acciones reales. Bienvenidas sean todas las propuestas y todos los programas que tiene desarrollar la Secretaría de Recreación y Deportes en pro del bienestar de la comunidad y de la integración de todos los habitantes del municipio para un adecuado aprovechamiento del tiempo libre y que mejor que me ante el deporte y todo este tema de participación ciudadana. Con esto vamos a pasar a la segunda fase del proceso que es la consolidación del componente estratégico de la política pública, donde las líneas que se desarrollen claramente darán respuesta a las necesidades que se evidencian en la primera fase. La metodología utilizada es un poco técnica pero se conoce como bottom-up, que es de abajo hacia arriba, contando con los actores principales, es decir, quienes serían posteriormente el foco de desarrollo de la política pública de deporte. Gracias. Gracias. Gracias.